Va dirigido a los investigadores de las universidades, a estudiantes principalmente de acá de la región, a los mismos profesores interesados en aprender un poco más de Big Data que no hayan tenido experiencia en eso, profesores de la carrera de computación, informática y demás, y a profesionales del área que trabajen aquí en la región. Del área me refiero a gente de computación, informática, empresarial. A este tipo de profesionales fue direccionado el evento Costa Rica Big Data School, que se desarrolló en la sede Brunca de la Universidad Nacional desde el 29 hasta este 31 de julio. El objetivo principal de esta actividad fue instruir en herramientas de programación a estudiantes, profesores e investigadores de las universidades estatales en sus sedes regionales. En los dos años anteriores hemos tenido representación de académicos y estudiantes en San José, cuando hacen este tipo de eventos, sin embargo, siempre quedamos algunos por fuera, ¿verdad? Entonces, este año, Yalile como decana hizo las negociaciones para poder ser sede, ¿verdad? Y tener entonces más apertura y poder tener tantos investigadores, o sea, profesores investigadores de la zona, Pérez Celedón y de Coto, de Campos Coto, como somos una sede regional. Esta información también llegó a otros profesionales de la industria y el gobierno local. La escuela Big Data es un evento organizado por Red Conare y el Senat, que se ha llevado a cabo los dos años anteriores en San José, y este año decidimos llevarlo a diferentes regiones fuera de la gama, por ejemplo. Entonces, esta vez lo que hicimos fue dividirla en dos, y la llevamos a San Carlos, y esta semana estamos acá en Pérez Celedón. El término Big Data es conocido en ciencias de la computación debido a la aplicación y la madurez de herramientas y técnicas desarrolladas en esta área. La escuela Big Data lo que intenta es llevar tres días de capacitaciones en herramientas de programación para manipulación de datos, un poquito de análisis de datos, exploración, graficación de la información que tenemos en los datos, y una herramienta muy importante de Big Data que se llama Spark. Entonces, ahora que está en boga en el mundo esto de Data Science y Big Data, nosotros nos dimos la tarea de traerlo acá para que los estudiantes, los investigadores, profesores, inclusive otra gente de la región pueda aprender un poquito de las herramientas. También muy importante porque venimos a fortalecer la región como tal, nosotros tenemos acá a profesionales de la municipalidad, a profesionales de Copa Alianza, a profesionales de Copa Agri, tenemos empresas ya no de la sede propiamente, pero si no que han venido a emigrar acá, como INRA o CSI Consultores, entonces todo ese grupo de empresas se están fortaleciendo por una iniciativa que estamos dando nosotros como sede regional. Es un curso que lo da la universidad junto con CONARE y no tiene un costo monetario para las empresas, entonces es venir a aprender. Esta capacitación se brindó como un espacio sin costo para personas del sistema de educación pública y profesionales en el área que tengan la necesidad de aprendizaje en este tema. ¡Suscríbete al canal!